Bueno, una gala como Premios Lo Nuestro siempre hace que las estrellas se preparen con su mejor atuendo. Se supone, ¿verdad? O por lo menos, bueno, intentar vestir sus mejores galas. Y para eso hoy nos acompaña el diseñador de modas Tomás Benítez, pues para hablar de los mejores y peores vestidos. Buenos días, gracias por estar aquí, Tomás. Buenos días, Lizeth. Buenos días, Adriana. Bueno, pues vamos a criticar a los mejores. Bueno, en esta ocasión vamos a empezar con los peores vestidos. Vestidos, perdón, y pues desgraciadamente nuestra queridísima amiga Mariana Seohane, mira en este caso cómo puedes ver este vestido. Te fijas que de por sí ella ya es un poco caderoncita y luego ahí le pusió, y fue su hermana todavía peor, ¿no? Ay, pero se vengó de todas las que le hizo la estancia. A mí me parece, bueno, es que está, porque es un poquito amplio, dices tú. Es una, cuando una persona o una mujer tiene, es de caderas anchas, es muy recomendable que el vestido sea un poco entallado mejor en las caderas, porque si no, te imaginas aquí, te puedes ver que le dio la ilusión de tener las caderas mucho más anchas de lo que ya lo tiene. Oye, yo te pregunto algo, tú que eres el experto, ¿tú no crees que la hermana lo que intentó fue hacerle un diseño asimétrico como los que están de moda, que ha presentado Angelina Jolie y también Jennifer Lopez en la entrega de los Grammys? Pero, pues lógico, parece de cuarta, ¿no? O sea, digo, la verdad, ella es muy bonita. Sí, ella es muy bonita, lo que estábamos hablando, o sea, siempre, no importa que esté de moda, sino que te quede. Bueno, ahora nos vamos con Jessy de Jessy Enjoy. Mira, primero que nada, ella se apareció con una blusa y unos pantalones o jeans, algo así, porque no se alcanzaba a ver muy bien. Desgraciadamente no acertó porque era una alfombra roja, no era un vestuario adecuado. Y todavía peormente que ella de por sí es un poco llenita, como lo podemos ver, y con una blusa estampada y floja. Y amplia. Y amplia, entonces... Yo creo que sí se vinieron corriendo del aeropuerto, no les alcanzó el tiempo para cambiarse. O sea, yo pienso que a lo mejor, si quieres ir sencillo, una blusa de manga larga negra. Una blusa manga larga negra, un poco entallada, tampoco tan apretada, porque siempre he dicho, pues también se le van a notar los gorditos por ahí, ¿verdad? Yo siento que va por ahí, porque ella ahora, bueno, cuando ha subido de peso, está con esta tendencia. Yo creo que cuando estamos con los queridos de más, pensamos que el holgado es lo que nos va a ayudar y estamos peor. Estamos poniendo la situación en peor, la verdad. Tiene que ser un poco entallado, pero no muy apretado, no muy flojo. Los estampados están muy de moda, como Jessy lo quiso hacer, pero por ejemplo también aquí Alicia, mira. Los estampados están muy de moda, pero desgraciadamente, mira, Alicia, un estampado, cuando llevas un vestido estampado, tiene que ser algo muy, muy sencillo. Alicia Machado, y estaba muy bonito el vestido del estampado, pero le dio más vuelo todavía con un hombro, le puso más volumen a la manga. Muy brillosa la truena. Mira, te acuerdas el año pasado que ella llegó con un vestido todo brilloso, pero muy simple, muy simple, entonces la hizo lucir una de las mejores vestidas, sin embargo aquí para mí se me hizo muy a ella. Les cuento la verdad que cuerpazo que está luciendo, pero sí sobrecargado. Sobrecargado, y la hace lucir un poquito más llenita. Oye, y la junta de... Olga Tañón. Oye, la junta de abogados, ¿dónde era? Mira, Olga Tañón, como también incluso Roner se lo dijo, acertó muy bien en los colores blanco y negro, es lo que está ahorita mucho de moda en esta temporada. Pero pues sí, para una alfombra roja como que no, ¿verdad? Como que iba para... Todavía se le hubiera pasado que fuera premios juventud. Todavía. Pero tampoco una alfombra roja con un traje sastre. Con un traje, ¿no? Con un traje sastre. O sea, no... O sea, no... Si puedes ir a algún otro evento, porque lo hemos visto en Hollywood. Claro, unos previos. Si hubiera sido el traje a lo mejor sin una solapa, con unos diamantes o algo así, que le daría el contraste tal vez todavía, pero yo creo que ya las solapas blanco y negro. Yo creo que el traje no era adecuado. No era adecuado para la alfombra roja. Debería haber sido un vestido. Y Olga Tañón, yo sé que muchísimos diseñadores ya han estado contentísimos de vestir. Bueno, no importa. Vámonos a una pausa y al regresar vamos a volver con los mejores vestidos. A ver si ellos coinciden con sus gustos, ¿no? Y bueno, pues la pregunta de esta mañana es, ¿cuál fue su parte favorita del premio a lo nuestro? Comparta la respuesta en Vive la Mañana. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Vive la Mañana lo vamos a ver, pues si le acertaron a Adriana, ¿no? ¿Será? ¿Hubo? ¿Sí hubo? Sí hubo hubo algunas. Vamos a ver a continuación, porque dicen que la lista es larga. A ver, comenzamos con... Giselle Blondet. Bueno, a ver, aquí tenemos controversia con Giselle Blondet. Mira, aquí yo quiero decirte la diferencia de los estampados. Por ejemplo, Alicia Machado, lo que la estamos usando, llevaba metálico, llevaba el hombro. Alicia Machado, perdón, Giselle Blondet, ¿te fijas? Es un estampado, pero no utilizó nada más. Es sencillo el vestido. Lo único que yo no le acepté fue el pendiente que traía, la cadenita que traía. De ahí para allá, porque cuando es un estampado debe ser lo más simple que puedas utilizar en accesorios, porque ya el vestido ya es demasiado llamativo. A mí en lo personal, que es lo que estábamos discutiendo, fue simplemente a mí no me gustó, se me hace así como que de muy pueblo y ya. Mira, Julián Gil, pues está guapísimo. ¿Cómo no va a estar? ¿Es de los mejores vestidos? Mira, sí, Julián Gil, fíjate que los hombres este año sí acertaron muchos, pero pues uno de los mejores vestidos fue Julián Gil, que ahorita el terciopelo, mira, yo me traje mi chaqueta de terciopelo. Si lo viste, te inspiraste y buscaste en el closet. Sí, rápido me llevo el de terciopelo. Pero bueno, una pregunta, ¿en un lugar tan húmedo como este, ¿el terciopelo se vale? Mira, no importa, estábamos en Miami, pero como estamos haciendo, es una alfombra roja. No se van a ir con ropa de Miami, ¿verdad? Es una alfombra roja. Ay, oye, espérame, espérame, ¿fue a visitar a la princesa de Cambridge o qué? Bueno, yo, Talía, mira, ¿sabes qué? A mí me encantó el vestido, la combinación, como dijo ella, quería llevar algo diferente, porque ya ves que todas querían ir casi con los mismos colores. Ella fue a visitar a Alexander McQueen, que es un vestido muy bonito, sí, lleva, pero te fijas que iba muy cargado en pedrería y todo eso, pero no llevaba nada de accesorios. Es porque la tela es más sencilla, ¿no? Se fue al closet de la cómplice, porque yo le he visto a la cómplice unos vestidos fabulosos, igual que este. Lo único que no me gustó de Talía fue que le quedaba un poquito flojo, ¿no? A Daniel, no se le veía su talla. No se le veía figura, nada. Ni en el conde, ni en el conde. Mira, aquí con el vestido de Juan Carlos Piñera, pues siempre luciendo su figura espectacular, aunque te voy a decir la verdad que a mí me gustó más el vestido, el segundo vestido que salió cuando ella presentó. No, cuando ella estaba presentando, el segundo con el que presentó. Se le veía muchísimo mejor que este, pero sí era un vestidazo también. Sí, la verdad que el bombón del asesino se lució, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Qué cuerpo? Eso existe. Ella sabe sus caderas, utilizó entallado, este, corte sirena. ¿Te imaginas? O sea, a diferencia allí del conde de Mariana. Pero a fin de cuentas, pues todo se veía muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos.